En efecto compañeros, continuamos con más información a través de Meridiano 70 Noticias y tienen que ver con buenas noticias para el tema de la cultura aquí en nuestro departamento de Arauca porque llega la segunda fase de convocatoria para gestores y creadores culturales que aún no estén en ningún programa de ayuda por parte del gobierno nacional y departamental. Una nueva oportunidad para que se vinculen y logren recibir un recurso importante de mucha ayuda en esta época de pandemia. Pues para que nos dé más detalles, a esta hora nos acompaña a través de la línea telefónica Omar Cisneros quien es el asesor de cultura departamental y a quien le preguntamos acerca de esta nueva convocatoria. Omar, bienvenido a Meridiano 70. Denos más detalles acerca de esta buena noticia para los gestores y creadores culturales del departamento. Muy buenos días, muy buenos días Jesús y Galdo. Bueno, primeramente, darle las gracias a Dios por permitirnos estar compartiendo por este medio tan importante. Un saludo a toda la mesa de trabajo, a todo el equipo de noticias y para los propietarios de este medio. Sí, en nombre del señor gobernador Totoro José Facundo Castillo, pues se ha venido haciendo alguna gestión con unos recursos que estaban en, se puede decir, en superávit del Impuesto Nacional al Consumo donde hicimos una solicitud junto con otros tres departamentos al Ministerio de Cultura que se nos autorizaran estos recursos para seguir beneficiando o logrando más cobertura algunos historios culturales que no tuvieran oportunidad de estar en la primera convocatoria por diferentes circunstancias que se encontraban de pronto en la zona rural o no tuvieran atento a las noticias, a las convocatorias, a la primera convocatoria. Es así como se aprueba la resolución 20-06 del 2020 donde se autoriza a la alcaldía, perdón, al gobierno departamental, a la administración departamental para que se realice una nueva convocatoria. Se puede decir que en el caso de nosotros es la segunda convocatoria la cual se abrirá el día 22, jueves 22 de octubre del 2020 y cerrará el día miércoles 27 de octubre a las 3 p.m. del 2020. Entonces, aquí es invitar a los gestores culturales de los siete municipios del departamento de Arauca para que estén muy atentos que la recepción de los documentos o del dato van a estar en la respectiva alcaldía con los coordinadores de cultura. Bueno, Omar, ¿los requisitos puntuales que deben llenar estas nuevas personas que quieran hacer parte de este nuevo beneficio? Sí, los requisitos prácticamente son los mismos que están en el mismo alineamiento de la primera convocatoria de la resolución 630 con la aclaratoria de que aquí no pueden estar en esta lista los beneficiarios de la primera convocatoria, que en esta segunda no pueden estar los beneficiarios de la primera convocatoria. Y se sigue el alineamiento de la resolución 630 del 2020. Este auxilio es por un valor de 480 mil pesos, 480 mil pesos que se irará de un solo, prácticamente este de un solo giro. Este no va a tener que cada mes le va a ir a dar 160, no. Va a ser de un solo giro. Y lo importante es que tenemos los recursos ya contemplados en el presupuesto o presupuestados en la vigencia, primero, digamos, en la vigencia 2020. Entonces no tenemos ninguna dificultad, lo tenemos ya en el presupuesto. Simplemente actualizar el proyecto y hacer los respectivos trámites. invitar a los sectores culturales de los municipios y que le informen a su amigo, le informen a su amigo en la vereda para que no desaprovechen esta oportunidad que es un beneficio bastante importante en esta difícil situación que estamos atravesando por la pandemia y más aún el sector cultural. Omar, hay que tener claridad, no tiene que estar recibiendo ninguna ayuda el gobierno hasta el momento para poder aplicar a este nuevo beneficio, ¿no? Sí, señor. Eso es claro. La resolución 630 del 2020, así lo especifican los lineamientos. Y vuelvo y repito por una aclaratoria de que no pueden hacer parte los que salieron beneficiados en la primera convocatoria en el estado que se va a ir próximamente estos días. Bueno, eso sí es clarito, entonces invitarlos a que estén atentos. Omar, ¿y cuántos cupos están habilitados para este beneficio? Son aproximadamente alrededor de 200, o sea, haciendo el ejercicio no temático, aproximadamente 230 cupos, 230 cupos aproximadamente. Son 480 mil pesos. Perfecto, Omar. Son ayudas muy importantes en esta época de pandemia para nuestros gestores culturales de todo el departamento. Y a propósito de eso, Omar, ¿cómo va la entrega de los otros beneficios, los primeros beneficios que ha comenzado a entregar el gobierno departamental desde la mano del gobierno nacional para los gestores culturales? ¿Cómo va este proceso? Sobre todo el tema de los BEPS, el tema del INC. ¿Cómo van estos procesos? Sí, señor. En el tema de los INC, obviamente que de la primera convocatoria, pues ya se hizo el giro a... o se firmó el convenio contra vivienda para que ellos por medio de David Plata se les haga llegar el beneficio a todos los señalados, los beneficiarios en los siete municipios del departamento. Entonces ellos, con el aplicativo que bajan, con este aplicativo de David Plata, en Supergiro o en la empresa que ellos tengan el convenio, le van a hacer el respectivo desendorso. Jesús, pero tenemos una gran dificultad que se nos presentó hoy, cuando ya se... el archivo plan... el archivo que se tenía para... para conectar con todos los datos, cuando se fue a hacer el... algunos nos reportaron el mismo celular y bajaron el aplicativo con otro celular, con otro número de celular, entonces no coinciden los datos. Entonces eso prácticamente nos retuvo el proceso y estamos en ese plan maratónico con los coordinadores de cultura de los municipios que hemos estado trabajando hoy todo el día llamando uno por uno y verificándole los datos. Y sí, salieron muchos que por X o Y motivo no tenían ya el número celular y habían bajado el aplicativo con otro número y el cual hace que el archivo sea imposible de hacer el hilo, como es un hilo automático sistematizado. Entonces ha sido imposible, pero ya estamos a punto de realizar ese respectivo verificación de datos. Entonces yo creo que mañana ya, antes del medio día, lo tenemos todo. Bueno, Omar, de verdad que son noticias importantes para nuestros gestores culturales del departamento. Estaremos pendientes de esta nueva convocatoria, así como también hacer llegar toda la información a estas personas. Y decirle a los gestores culturales que del 2-7 departamento que en cabeza de nuestro señor gobernador estamos trabajando, trabajando y trabajando todos los días para lograr que se pueda llegar y con algunos beneficios en esta difícil situación que está presentando para los cultores del departamento. Muchas gracias. Ahí estaba Omar Cisneros dando detalles acerca de esta nueva convocatoria, esta segunda fase de convocatoria para los gestores y criadores culturales que todavía no están en ningún programa de ayuda en esta época de pandemia. Van a tener la oportunidad de vincularse y recibir este recurso económico muy importante. Desde el 22 está abierta la convocatoria e irá hasta el 27 de octubre, como escucharon ustedes por parte del asesor de cultura departamental. La información a esta hora a través de Meridiano 70 Noticias con Jesús Aníbal Giraldo Gómez.